Sumapaz es la localidad más extensa de Bogotá. Allí se conserva el páramo más grande del mundo, en esta ruralidad de 29 veredas en las que viven cerca de 3.600 personas. Mi nombre es Cristina Barbosa, esta es la vereda Nueva Granada, yo vivo aquí desde toda mi vida, nacida y criada aquí. Los habitantes de Sumapaz se dedican en su gran mayoría a la agricultura y la ganadería. Para facilitar las actividades propias de las comunidades campesinas y rurales, la UAES ha llevado el servicio de alumbrado público a los centros poblados más alejados. Pues aquí en el centro poblado sí hace más o menos tres años tenemos el alumbrado público, anteriormente no había, tocaba con linternas, lámparas. Además de Nueva Granada, durante los últimos tres años la UAES ha instalado 18 nuevas luminarias y ha realizado 68 acciones de mejora en el alumbrado público de los centros urbanos de Laguna Verde, Betania, Nazaret, Santa Rosa, Tunal Alto y Bajo y La Unión. El alumbrado público ha sido muy bueno para nosotros como vereda, para nuestros niños, para toda la comunidad, ahora los eventos que se han hecho aquí en la vereda, por ejemplo los juegos rurales. Así la UAES lleva el alumbrado a las comunidades de las poblaciones rurales de la capital. Así iluminamos Bogotá.